Este domingo a las 9 de la mañana en 40x40, conozca a los campeones paranacionales que le dieron el primer lugar a Bogotá por cuarta vez consecutiva. También tendremos a partes del programa de vacaciones recreativas de Bozabol. Y en nuestra sección El Míster estaremos con el entrenador de porras del colegio Alexander Fleming. 40x40, un programa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Sábados y domingos a las 9 de la mañana, solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.